Música Y estamos en la sección mimos y pelos, este día vamos a aprender paso por paso como presentarle a nuestro perro el collar y la correa positivamente Música Y para poder aprender este tema tan importante estoy muy bien acompañada con Manuel Montes de Hostal y Escuela Canina San Bernardo, como esta Manuel? Pues gracias a Dios bien y teniendo buena compañía como son ustedes, este día vamos a hablar de algo bien importante, como presentarle a nuestra mascota el collar y la correa Que muchas veces somos bien bruscos como dicen y de una vez le ponemos el collar y lo llevamos a pasear, yo quiero saber cual es el primer paso para hacerlo positivamente Si, lo primero que tenemos que entender que no es natural la correa ni el collar en los perros, entonces para lo cual tenemos que asociarlo con algo positivo, en este caso vamos a trabajar con una cachorra y lo vamos a hacer a través de comida El primer paso pues es tener digamos una correa, una correa larga así como esta verdad y tener premios, un atractor en este caso comida, la comida habitual de ella Vamos a hacer una correa y vamos a hacer una gaza que vamos a hacer una gaza y con eso pues con el atractor y con un fijador vamos a empezar a inducirla a que ella por si sola persiguiendo la comida entre en la gaza que hemos hecho Posteriormente después de eso la vamos a dejar que socialice, que vea que esto no es nada malo y que ella solita ande con la gaza y simulando la correa Posteriormente ya cuando la perra está ya bien aclimatada a la correa de este tipo, entonces vamos a proceder a presentar también de manera positiva el collar Ve el collar y le damos su premio, ve el collar y le damos su premio, posteriormente le vamos a colocar, simular colocando el collar a que ella entre en contacto con el cuerpo de ella y el premio Posteriormente vamos a ir gradualmente aumentando la dificultad hasta lograrle colocar el collar Ya cuando el collar esté colocado pues entonces vamos a también tratar de colocarle la correa y después dejarla caminar y que todo esto sea un juego Van a observar y es bien importante que en ningún momento nosotros vamos a tratar de corregir a la perra Porque ahorita estamos en el proceso de aprendizaje y en el aprendizaje tienen que haber lo menos correcciones posibles Para que esto sea full positivo, o sea para que sea amigable hacia el perro y para que el perro no lo vea como un castigo Y que posteriormente andemos correteando a nuestro perro queriéndole poner el collar, queriéndole ponerle la correa Y entonces no va a servir pues ningún trabajo de este, ¿verdad? Entonces que quede claro Manuel, que ahorita los pasos que estamos viendo es un aprendizaje y no estamos corrigiendo Sí, ahorita en este punto que estamos viendo, ahorita lo que vamos a familiarizar positivamente O sea, que en el cerebro de la perra quede que la presencia del collar significa comida, o sea algo positivo Presencia del collar, presencia de correa, comida, o sea algo positivo Posteriormente entonces vamos a ir tratando todo lo demás ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicarle a nuestro cachorro presentándole la correa y el collar? Mire, esto va a depender del cachorro en sí, de la edad, ¿verdad? Y de las condiciones específicas del individuo Por eso es bien importante socializar a temprana edad al perrito Usualmente nosotros recomendamos que el perrito prácticamente a las seis semanas se le empiece a inducir a esto También mencionar Manuel, yo me he fijado cuando le ponemos el collar a nuestro perro Muchas veces hasta lo lastimamos porque él no está acostumbrado a eso Claro, lo que pasa que también ahorita vamos, otra cosa que se me había olvidado decirle Que estamos usando un collar fijo Ok ¿Verdad? Hay diferentes tipos de collares, todos tienen, todos son herramientas Todos funcionan, pero todos en su momento Si vamos a, lo ideal es que el cachorro inicie con un collar fijo En el cual no hay estrangulación, no hay ninguna corrección ¿Verdad? Más que la corrección que naturalmente él hace al momento de tirar hacia adelante ¿Verdad? En el caso de los otros collares, pues ya hay una sobrecorrección O sea, una corrección adicional que solo se utiliza ya cuando estamos en entrenamiento Y en perros que ya aprendieron la tarea, ¿verdad? Que ya aprendieron el primer paso, que es este, la presentación positiva Correcto, o sea, no solo esto, sino que ya, por ejemplo, al inicio hay que enseñarle al perro a sentarse A echarse, a caminar al lado Y ya cuando el perro ya lo puede, ya está, o sea, interiorizado en él Ya se hizo un patrón de conducta, entonces ya nosotros podemos exigirle a través de una corrección Que haga lo que le estamos pidiendo Pero antes de eso no podemos Porque es como que nosotros nos exigieran conocer las tablas y no las hemos aprendido Perfecto, Manuel, muchísimas gracias por esos consejos tan importantes Yo quiero saber cómo los podemos encontrar en redes sociales Ok, me pueden encontrar en Facebook como Manuel Montes Y también pueden encontrar Hostal y Escuela Canina Quinta San Bernardo Que ahí con mucho gusto, en lo que le podamos servir, estamos a las órdenes Bueno, muchísimas gracias Manuel Y después de esta cápsula tan importante en Mimos y Pelos Siga con más de Arriba Mi Gente